¡Nya, nya, nya, nya! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Nya, nya, nya! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! Querido espectador, acabas de ser víctima de una broma por el Día de los Inocentes. Este juego no llegará a realizarse nunca, a menos que alguno de vosotros lo haga. Y ahora vamos al tema importante. Soy Yomo Chao y vengo a darte un gran consejo. ¿Sabías que si corres muy rápido llegas antes a los sitios? ¡Ja, ja! No lo habías adivinado, ¿verdad? Es que soy superior a vosotros.